De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Estamos todos ingeniosos? Hemos buscado, ah, cómo transmitir al Señor, a los demás Cómo llenarlos de la fe del Señor Que es tan frío, que no quiere nada Ah, me las he rebuscado, así cuando uno quiere algo ¿Te acuerdas cuando el niño? Hoy yo quiero permiso, ¿qué hago? Hoy me voy a portar bien, me voy a comer toda la comida Lo voy a pedir a mi mamita Empiezo a buscar estrategias para Para agradar a los papás Para que nos dijeran sí Y que uno, ¿te acuerdas? Que uno siempre decía Nos decían y después como mamá Preguntábamos, ¿qué quieres? ¿Qué favor vas a pedir? Que te estás portando tan bien Que estás tan atento Bueno, eso es lo que tendríamos que buscar Para qué le gustará al otro Por donde le podemos llevar al Señor Bueno, y la mejor arma es la palabra que me va a iluminar Y veamos cómo nos va a iluminar hoy el Señor Ah, ya terminamos unos días un poquito Repasando a Romanos 12 Y vamos a ver hoy día un poquito con Primera Corintios Cuando le habla Pablo a los corintios Te habla a ti, me habla a mí Y en Primera Corintios 18 Como subtítulo dice Cristo crucificado Fuerza y sabiduría de Dios Mira el subtítulo Cristo crucificado Es la fuerza y la sabiduría de Dios Y nos dice lo siguiente El mensaje de la cruz en efecto Es locura para los que se pierden En cambio Para los que están en las vías de salvación Para nosotros es poder de Dios Palabra de Dios Palabra de amor Que me ilumina Mira esos pajaritos preciosos Como dicen Sí, sí, sí La palabra de Dios Cristo crucificado Vamos Qué maravilla Como nos acompaña El Señor nos está acompañando En este mensaje Y realmente hermano Tomemos en cuenta El mensaje de la cruz Es locura para los que se pierden Para los que no creen ¿Cómo te va a significar Que ese hombre no vive tu vida? ¿Para qué piensas en el otro? No ¿Para qué perdonas Si eso que te hizo es terrible? Te das cuenta ¿Cómo, cómo? Satanás te mete para ahí Para que no pienses En cambio dice Para los que están en vías de salvación Para nosotros No para ti No para ti que estás perdido No que estás por allá Para ti Para mí Es Palabra de salvación Es el poder de Dios Con él Es la única forma Que vamos a poder Salir Cristo crucificado Ya Porque después de la crucifixión Después de la muerte Viene la resurrección Eso hermanos amados Viene la resurrección Entonces tú y yo ¿Qué queremos hacer? Vivir con el Señor En la resurrección En la gloria Perfecto Pero para llegar a eso Jesús tuvo que pasar Por la pasión Y si tú dices Amas al Señor ¿Lo amas completo? ¿O pedacito? Completo Entonces cuando me toque Estar aquí Por ahí botadito Ya En el sufrimiento Mi fortaleza Es el Dios Que me va a salir Y no el mundo Que va a decir No, que le será Vamos Y ahí va la droga Va el alcohol Y va el suicidio No puedo más Ya punto Y corto la vida Falta de esperanza Esa esperanza En la resurrección En el bien del Señor Así que hermanitos queridos Hoy día Digámosle al Señor Señor Aumenta Aumenta mi fe Y que el poder de la cruz Sea Mi triunfo Sobre El triunfo del mal Cuanto tiempo Anduviste tras de mi Déjame lavar Déjame lavar La herida De tus pies Te llevé a caminos Llenos de espinas Te llevé a caminos Llenos de espinas Llenos de espinas Y tus pies sangraron Solo por amor Mi buen pastor Mi guía Tú mi guardia Saliste a caminos Saliste a buscarme En la oscuridad Con dulce amor Me tomaste entre tus brazos Y me salvaste de caer En un abismo No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo